El 2B23 también conocido como Nona M1, es un mortero remolcado ruso, desarrollado en el Instituto Central de Investigación de Ingeniería de Precisión, producido en Motovilikinsky y Zabody. Está en servicio con las formaciones de las Fuerzas Armadas Rusas. En el 2000 el Cuartel General de Misiles y Artillería se dio a la tarea de desarrollar un nuevo mortero remolcado, bajo la designación Nona M1. El Instituto Central de Investigación de Mecánica de Precisión fue designado como el desarrollador principal. En el diseño del mortero se adoptaron las propiedades balísticas del cañón 2A51 y el mortero del cañón autopropulsado 2S9 Nona S, lo que permitió el uso de los mismos proyectiles. La placa portadora fue desarrollada por el Instituto Central de Investigación. Los primeros prototipos se produjeron en la planta de Motovilicha. En el 2003 el mortero 2B23 pasó por pruebas de aceptación, después de lo cual se hicieron necesarias algunas mejoras en la oficina de diseño. Esto afectó el diseño de la placa portadora, así como el cañón utilizado en la versión analógica en el 2S31 SPG. De mayo a septiembre de 2004 el mortero 2B23 se sometió a pruebas preliminares en el campo de artillería Arzersky, cerca de San Petersburgo. En 2005 el mortero se sometió a pruebas bajo la supervisión del Ministerio de Defensa, que tras objeciones críticas, nuevamente requirió mejoras en el diseño. Finalmente en 2007 el mortero 2B23 entró en servicio con las Fuerzas Armadas Rusas. Solo entonces se produjo la primera serie. El uso principal del mortero 2B23 es atacar a la infantería, vehículos blindados ligeros y no blindados. Las baterías de morteros de los batallones de infantería mecanizada y las unidades de paracaidistas debían estar equipadas con él, ya que el mortero se puede lanzar desde un avión utilizando un dispositivo de lanzamiento especial. El mortero 2B23 consta de cinco elementos principales, parte del tallo, marco con recámara, carro con ruedas, plato base, mira MPM 44M. Los elementos principales de la parte del cañón 2B23 son tronco, tapón, obturador, pata de pivote, retenedor. El cañón del mortero está estriado con una inclinación constante. El número de ranuras es de 40. En la recámara hay una cámara cilíndrica con una pendiente de obturación. Para agarrar el mortero con el automóvil al remolcar hay una pata especial en la boca del cañón. Para conectar el cañón a la recámara y sujetar el cerrojo con un retenedor se instala un clip en la recámara de la recámara. Con la ayuda del obturador el cañón se bloquea, se dispara el tiro y se envía el tiro al interior del cañón. Los elementos principales del obturador incluyen un rodillo, un percutor, un mecanismo de cámara, un mecanismo de bloqueo, un obturador. El marco con la recámara une el 2B23 en un solo todo. El diseño es una caja en la que se instala el cañón. La cama está conectada al marco con muñones punto, un tapón con una barra está unido al marco. Para recargar el cañón se gira verticalmente en la culata y se coloca en una posición horizontal. El mecanismo de apertura activa la ficha de combate. Para golpear al delantero se coloca un mecanismo de golpe en la loseta de combate. Para poner en acción el mecanismo de disparo se instala una palanca giratoria en el 2B23. El diseño del carro de dos patas tiene una suspensión de barra de torsión y está conectado al marco. Los mecanismos de guiado están colocados sobre un carro bípedo. Debido al movimiento en el plano horizontal de las varillas es posible cambiar la distancia entre ruedas del mortero. La placa base 2B23 es una placa de mortero 2B11 modificada que forma parte del complejo 2S12SANI. Para apuntar el mortero se utiliza una mira de mortero MPM44N modificada. El diseño del MPM44N consta de dos elementos principales del mecanismo de guía y la retícula. Para usar con el colimador de cañón K1 la retícula de la mira tiene una escala de colimador. Para iluminar la retícula de la mira hay un dispositivo Luch PM2M. El mortero 2B23 puede utilizar todo tipo de minas de artillería de 120 milímetros. Además la gama de municiones utilizadas incluye la mayoría de los disparos con estrías preparadas para armas de la familia Nona. Los siguientes tipos de munición de producción soviética o rusa son los utilizados por el mortero 2B23. Los proyectiles con ojiva combinada con elementos de fragmentación y explosivos como el llamado proyectil asistido por cohete 3B o 55-1 con espoleta remota y un peso de 19,8 kilos alcanzan un alcance de entre 700 metros y 12,8 kilómetros y pueden arrasar un campo libre área de 3.600 a 5.400 metros cuadrados así como un área con tecnología blindada de 3.400 a 5.100 metros cuadrados. Los proyectiles termobáricos como el proyectil 3B o 119 que pesa 19,5 kilos tienen un alcance de entre 900 metros y 8,8 kilómetros. Las municiones guiadas de precisión coma como el proyectil de artillería Kitolov de 25 kilos de peso tienen un alcance de entre 9 y 12 kilómetros. Los proyectiles con una ojiva incendiaria como el proyectil 3-4 que pesa 16,3 kilos tienen un alcance de entre 450 metros y 5,7 kilómetros también todos los proyectiles de 120 milímetros del cañón 2A51 del 2S9 SPG. Las características principales son peso 420 kilos 514 kilos en marcha. Longitud 2,3 a 2,9 metros 3,6 metros en marcha. Longitud del cañón 2,8 metros. Ancho 2,1 metros. Altura 2,6 a 3,6 metros 1,3 metros en marcha. Operadores 5 soldados. Calibre 120 milímetros dispositivo de retroceso. Amortiguadores de resorte y placa base. Ángulo de elevación más 42 más 85 grados. Ángulo de rotación menos 8 más 8 grados. Cadencia de fuego 8 disparos por minuto. Rango de mira 7.200 metros. Alcance máximo 12,8 kilómetros. Rango de mira 7.500 metros. Alcance máximo 12,8 metros. Alcance yummy. Rango de mira 7.200 metros. Alcance máximo 11,99 metros. Alcance boom. Rango de mira 7.700 metros. Alcance bajamos 8.200 metros. Rango de mira 7.500 metros. Alcanceто 하듯i. Lame un peroa 7.300 metros. Alcancealı. Alcance pe Rosa Bambilio.